¡Adiós! ¡Oh! ¡La podemos hacer otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favore! ¡Por favore! ¡Déjame un tiro épico! ¡Oh! ¡Oh! ¡La! ¡Vas a comenzar la partida! Está grabado, ¿no? Está grabado Está grabado Se ha quedado todo loco, pago El Viva estaba creo que apuntado en el coche En su respawn ¡Tiro de pico! ¡Oh!